El proyecto prevé fortalecer capacidades locales, encadenamientos productivos y sinergias de actuación, implementar políticas locales aprobadas y favorecer el desarrollo de un entorno público-privado de innovación social-empresarial. Un proyecto que como objetivo general pretende contribuir a la seguridad, sostenibilidad y soberanía alimentaria municipal mediante el fomento de cadenas cortas agroalimentarias en comunidades con vulnerabilidad alimentaria, social y ambiental en Cienfuegos. Como resultados concretos, se espera fortalecer la incubadora consultora a desarrollarse como capacidad técnica y tecnológica para desarrollar los procesos de formación de las capacidades locales en temáticas de agricultura sostenible y agroindustrias bajo principios de economía circular con enfoque de cadena agroalimentaria corta, entre otras. En esta dirección, la iniciativa moviliza potencialidades locales, infraestructuras, recursos materiales y capacidad humana, promueven acciones en la comunidad, visitas y talleres metodológicos. El proyecto de desarrollo local CIGEDEL e Incubadora Consultora, como un producto de la plataforma PADIT en Cienfuegos, accederá a experiencias de buenas prácticas mediante misión de visitas de estudios. Por su posición geográfica, funciona como epicentro estratégico para potenciar encadenamientos de producciones primarias entre todas las formas agroproductivas de la comunidad Castillo-Cen y goza de experiencias y resultados productivos y de conservación de suelos cultivables, lo que le ha permitido ostentar a la licencia y reconocimiento ambiental. Y cuenta con el respaldo totalitario de la dirección de la empresa para apoyar y cofinanciar el proyecto en aras de lograr los resultados previstos. La puesta en marcha de la mini-industria de frutas y vegetales El Triunfo se aprobaría como proyecto de desarrollo local económico productivo de base comunitaria, puesto que se emplearían mujeres jóvenes desocupadas de la localidad. Naturalmente, los actores locales participantes, decisores, organizaciones estatales y privadas, productores individuales y comunidad local de la cadena productiva y de servicios serían capacitados y asesorados desde la coordinación del proyecto de desarrollo local CIGEDER en todo el proceso de formación cultural e innovación asociado a la gestión de proyectos y agroindustrias con enfoque de economía circular, de apoyo al proceso cíclico de la cadena agroalimentaria corta, la producción, la transformación, la comercialización y la distribución minorista. Lograr la creación del circuito agroproductivo local en la comunidad Castillo-SEN, partiendo del fortalecimiento de las capacidades locales, desde el efecto innovador del proyecto de desarrollo local CIGEDER garantizará la sostenibilidad económica, financiera, social y ambiental de un proyecto que redunda en la mejora de la situación y calidad de vida de esta comunidad y del municipio.